Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, bebé. Taki, taki. Taki, taki. Rumba. I am using I feels. Bonmán. He say he wanna touch it and tease it and seize it. With my piggybackON something, my nigga, you need a beat it. Hey, your text ain't freaky. I don't wanna read it, and just to let you know this wood 90 is on the beat it, eh? He say he ain't wanna see me more. I say he should have a date wear at the lima gu spirits. I'm kind of scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for? You're the boss, I know, class of bitches is both still I've been talking for shit when I'm popping my GoPro I'm a whole bridge bitch and I work like I'm broke still But the love is so fake, but the hate is so broke El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comelo el equipaje Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki, rupa Whoa-oh-oh-oh It's just Careful Careful When you come to my way My body already know how to play The work can keep it tight everyday in the eye I know you need a taste now You're falling in love Give a little ooh, get it well done Dance on the move, like a girl on the run I keep moving to the sun I don't know how to play You're falling in the party You're still a fiesta Lo va chequeando You're having a siesta Taki-taki But you know what this time is What my talkie-taki What my talkie-taki What my talkie-taki Girl Dile me como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki Taki-taki, rupa Taki-taki Taki-taki